Me dio un poco de verde, sin olvidar de no ser que me acercan ahí O a ti también es la que me dio por amarte, sin un gobierno que estoy haciendo aquí Contando en los dedos, no olvides lo que pasa, las horas eternas, no me dio llegar Contando en los dedos, no olvides lo que pasa, las horas eternas, no me dio llegar Contando en los dedos, no olvides lo que pasa, las horas eternas, no me dio llegar Contando en los dedos, no olvides lo que pasa, las horas eternas, no me dio llegar Contando en los dedos, no olvides lo que pasa, las horas eternas, no olvides lo que pasa ¿Qué te pasa con tu plaza? Si bien a ti me requiere ya Tengo un planteza para no sufrir, si no me quieres me voy a morir Tengo un planteza para no sufrir, en los dedos, si no me好好 ¡Vamos! No me falles corazón, no me falles Deja de pensar en ella, en ella Por tu amor te lo traigo, presión de ella Deja de sufrir por ella, por ella No me falles corazón, que falle en el salpente Y cuando florecerá por una redención A lo que se va a volver y si vuelve sufrir caso Que ella es tu madre en el mazo Olvidarás tu rezo, por tu amor te lo traigo Por tu amor te lo traigo, presión de ella No me falles corazón, que falle en el salpente No me falles corazón, que falle en el salpente Si se muestra no me falles, no me falles corazón No me falles corazón, que falle en el salpente ¡Se me vio la vuelta! ¡Se me vio la vuelta! ¡Se me vio la vuelta! ¡Si me vio la vuelta! ¡Se me vio la vuelta! ¡Cómeme a mi tiburón! ¡Cómeme a mi tiburón! ¡Cómeme a mi tiburón! ¡Cómeme! ¡Cómeme a mi tiburón! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Cómeme a mi tiburón!